Ahora comienza el desayuno en cinco minutos. Acá estoy trabajando con Chorros Santa Cruz, arrancó lunes. ¿Cómo estás Juan Manuel? ¿Qué tal su fin de semana? Bien, así como acá el otro también. Bueno, sí, eso. ¿A dónde me quería dar a mí la cabeza? Oiga, fin de semana largo. Largo. Largo, largo. No hay que ver a ustedes, jueves, viernes. Ah, sí, no me voy a descansar. Yo no descansé más bien de ustedes. Feliz de ustedes vernos, digamos. Usted que me hizo renegar, usted que me hace renegar. Es que me pasé de impuntual. No falta el día que me hace renegar, querida amiga. O sea, que fuera del trabajo también, la verdad. Ajá, también. Es una cosa de... Se está acostumbrado. Así, una lija. Usted reniega porque quiere. No, no reniega porque quiero, mentira, mentira. La quiero un montón, esa es la verdad. Pero bueno, arrancamos con el ensayuno de tan solo... ¡Cinco! ¡Lunos! ¿Qué no voy a hacer hoy? Lunes vamos a hacer unos envueltitos. Tengo espinaca, tengo japoncitos de pollo, tengo tomatitos, huevitos, una cebollita de verdeo. Entonces, vamos a empezar. Señor director, si es tan amable, me puede poner el timing. Tres, dos, uno, ¡vamos! Bueno, voy a agarrar y voy a cortar la cebollita de verdeo. Ya. Si usted quiere y me puede ayudar. ¿Dos huevitos? Sí, haga esto. ¿Y los bato? Y los pone acá, póngame unos dos, tres huevitos. Ya. A ver, dos, dos, dos nomás. Con dos estamos bien. Yo le voy a pasar acá un batidorcito para que usted lo pueda batir tranquilamente. Perfecto. Por el otro lado les cuento que voy a hacer un juguito de frutilla con leche. La cáncara tiene mucho calcio, pero hoy día no queremos cáncara, ¿ya? Te va a hacer desastre. Sí, me hace desastre esta niña. Y vos, Niki, por favor, si sos tan amable, te ayude con el juguito. Muy bien, así es. Frutilla con leche ahora. Frutilla con leche. Para iniciar de la mejor manera esta semana. Sí. Fabi me pedía que necesitaba un poquito de leche para no sé qué. ¿No? ¿No? ¿Me tira? Usted no le haga caso a ella. Casi la mato al frente. No, me dice, no digas eso. Le puse toda la fruta. Mentira, Fabi. Bueno, cebollita de verdeo. La característica de la cebollita de verdeo es primas. Son primas entre la cebolla y el ajo. Ya, esta cebollita es un bulbo también. Lo bueno es que no es tan fuerte como es la otra cebolla. Entonces, tranquilamente vos lo podés usar en cualquiera de tus preparaciones porque no es tan fuerte. Voy a agarrar mi aceite finolay y le voy a echar un chorritito acá a una sartén. Muy bien. ¿Y ustedes cocinaron este fin de semana las Pascuas o no cocinaron nada? Claro, en familia le cuento. Y le esperé mi chocolate por ahí. ¿El chocolate de quién? ¿El chocolate de quién? ¿De quién? Muy pronto llegará. ¿A quién esperaste un chocolate? ¿Y quién tenía que traer el chocolate? Él me tenía que traer el chocolate y me manda un conejo por el WhatsApp. ¿Le manda un conejo por el WhatsApp? O sea, no te manda ningún chocolate. Oiga, te pude escribirme desde temprano y no me dice ni Felices Pascuas. ¿Y qué te escribía? Vamos a dar mi cicleta. No me acuerdo si me dijo Felices Pascuas. No, no le dije Felices Pascuas. No, la verdad es que no le dediqué Felices Pascuas a nadie prácticamente porque aproveché y dormí, ¿sabes cómo? Como una bollera. Sí, y como... Bien. Inverné en las mañanas. Inverné, esa es la verdad. Muy bien. Inverné. Pero bueno, así que no te dedico. Cebollita, vamos ahí cebollita, que se vaya calentando. Ahí vamos 2 minutos 29, pongo un pocatito de tomate y le vamos a echar acá mientras salteamos un chiquitín. Ese no es el chiquitín. Oiga, qué rico que estarte juguete. Miren ahí, deseeylo en casita para que lo hagan también. Miren ese jugo, delicioso jugo. Oh, juguito de frutilla buenísimo. Entonces, eso, de ahí vaya revolviéndolo. Yo de acá a un lado voy calentando una tortillita, vaya revolviéndolo el huevito, que se vaya cocinando. Vamos muy bien de tiempo. Un minuto, sí, esperemos que se vaya cocinando este huevito, eso, revuélvalo. Perfecto. ¿Puedo o no puede? ¿Puedo? ¿Sí? Claro. Tranquilamente. Está ayudando, Fabi. Está ayudando, está ayudando. Revuelva, revuelva, Fabi, que se cocine eso rápido, vamos, vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Qué dices, Fabi? Un minuto 39, vamos bien. Ya lo hice mi jugo. Tiene que terminar de cocinarlo. Ponemos que bien, cuando lo pruebe me va a decir. Pero si le falta azúcar no vaya a decir. Nico, le faltó azúcar. Usted lo toma por helado amable. Con su febia, Juan. Con su quita. Hoy le echó azúcar. A su quita le echó. Hoy nos vamos a endulzar. Mirá, vamos a hacer unos wraps buenísimos. Le vamos a poner espinaca. A pesar de que Pedereca esté reneando, que siempre traemos espinaca. Pedereca es buena la espinaca, a mi forma. Ah, la espinaca no le gusta. Es buenísima la espinaca. A Pedereca le gustan otras cosas. Así que... Chumbraco. Lo dejamos. Eso, revuelva eso. Muy bien, se va terminando de cocinarlo. ¿Cuándo hace churrasco este? Yo nunca lo he visto hacer churrasco. Nunca nos invitó, por eso no está. Le echamos salsita. Ya está cocinadito este huevito. Delicioso con qué? Hoy va a bailar, dice, ¿no? Con cebollita de verdeo. Entonces, mirá qué voy a hacer ahora. No se salva ahora, va a bailar. Oye, mire. ¿Qué no se salva? Oye, ¿cuándo va a hacer una pizza de rúcula? De rúcula. ¿Acá quiere que le haga una pizza? Bueno, y mirá, vamos acá a hacer un pequeño roll. Ya vamos terminando. A ver si me da el tiempo. Hacemos otro más. Falta uno, falta uno. De cierto. Vamos a hacer uno más. Esto lo vamos a sacar de acá. Y alcance para todos. Uno para él, lo man hizo él. No, esperá, esperá. Es un especial. Calmaos, pueblo. 19 segundos. Vamos terminando. Vamos a ir colocando espinaca. Como lo habíamos visto. Le voy a hacer el conteo, Juan Pedro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Bueno, ese es el desayuno de tan solo 5 minutos. Bueno, ya, terminando el segundo, terminando el segundo y mirá lo que vamos a hacer. Entonces, cuchillo de cerrucho. Muy bien. Corto así por la mitad. Entonces te va a quedar unos rolls hermosos. Mirá. Oiga, Fabi. Vamos a ponerlo así. Esto acá. Y mirá cómo te quedas. Una decoración. Qué decoración me vas a poner ahí. Mirá cómo queda. Por favor. Mirá cómo queda. ¿Los ves? Qué rico. Ahí está. Un roll riquísimo. De huevito, tomatito, cebollita de verdeo y espinacita. Y te quedan deliciosos. Esa es la burla cuando termina el tiempo. Sí. Nadia siempre se hace la burla. ¡Qué pobre! Sí, me vuelve estético. Así, loco. Pero bueno, chicas. Porque se hace la burla de mi moña. De su sorongo, ¿no? A ver, degustemos, chicas. Degustemos. Probemos. A ver. Riquísimo. Está buenísimo. Muy bien. Chuchillita con leche. Buenísimo. Es una combinación ideal. Rico. ¿Y qué te ríe vos? ¿Por qué se ríe, Fabi? No le gustó. Estoy alegre. ¿Está alegre? ¿Por qué? ¿Por qué está alegre? Venga, se comas un rollcito. Venga, se ya. Largue, largue, largue. Comas un rollito. ¿Qué? ¿Qué? No sé qué le pasa hoy día a esta chica. Está buenísimo, ¿no? Está muy bueno. Está rico. Bueno, este fue el desayuno de tan solo... ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! No te muevas ahí porque hoy día tenemos unos pollitos con salsa barbacoa, unas patitas, unas salitas que vamos a hacer, así que hoy día te voy a enseñar a hacer la salsa barbacoa. Perfecto. ¿Qué? Ahí vamos a estar pendientes. ¿Listo? Hable, hable con el micrófono ahí. Es un mollo. ¡Chau! ¡Volvemos enseguida! ¡Chau! Esto fue el desayuno en cinco minutos.